En 1877 se comenzó a escribir la historia que une a Magallanes con las Falklands. Con la llegada de las primeras ovejas que fueron traídas por un empresario británico, fue el inicio del negocio de la ovejería y de la lana aquí en Magallanes. Intercambio que se ha intentado mantener en el tiempo. Frutas y verduras chilenas son los productos más demandados. Siempre hemos tenido buenas relaciones políticas y de comercio con Chile. Queremos continuar con estos enlaces e incluso ampliar. Las Falklands están a puertas de emprender en una industria multivillonaria que convertirá a sus casi 3.000 habitantes en el territorio más rico de todo el continente. Esperamos recibir a chilenos en la futura industria del petróleo. Hay mucho conocimiento y experiencia en la producción de crudo en la región de Magallanes. Un guiño de los isleños para Chile y sobre todo para Magallanes, donde de vez en cuando reaparece el fantasma de la escasez del gas. Sería asombroso poder surtir a Chile de gas natural, realmente asombroso. Tenemos pendientes desde hace más de 100 años con el Reino Unido el reclamo de soberanía y el reclamo de esta asamblea para que se siente el Reino Unido con Argentina a discutir la cuestión soberana de Malvinas. Reclamo de Argentina sobre las islas que consideran como parte de su territorio. Su ley de hidrocarburos criminaliza con penas de cárcel a las empresas que emprendan en la industria de explotación de crudo en las aguas disputadas en las Malvinas. Estamos próximos de explotar petróleo en las islas. ¿Por qué no pueden sumarse otros países de la región a nuestra industria? La razón es porque Argentina les dice que no deben. Hay una serie de tratados y posibilidades de cooperación que se firmaron durante el periodo del presidente Menem en diversos asuntos. En ese entonces hubo gran disposición. Realmente nos gustaría poder retomar relaciones con Argentina, pero Argentina sostiene su demanda de soberanía sobre todas las cosas y nosotros no estamos dispuestos a discutir la soberanía. Un pronunciamiento de Argentina que sitúa entre la espada y la pared a naciones vecinas que tengan la intención de involucrarse en la futura industria multivillonaria de las Falklands que se sustenta hasta ahora en yacimientos que contienen más de 350 millones de barriles de crudo. La idea de enormes cantidades de dinero puede ser intimidante, pero en el caso de las islas Falklands tenemos un vecino difícil y creo que mientras mejor esté la economía, más seguro nos sentiremos. Las islas Falklands están abiertas para hacer negocios. Vengan a conocernos. Hay enormes oportunidades, especialmente cuando comience la explotación de petróleo. De hecho, en Magallanes tienen vasta experiencia. El aislamiento y crudo clima de las Falklands requiere de cultivo de vegetales hidropónicos, pero el grueso de las frutas y verduras son importadas desde Chile. Había un intercambio anual de como 7 millones de dólares y casi todo eso era con Punta Arenas y Magallanes. Y eso fue rompido y nada, casi cero, cero con Punta Arenas ahora. Solamente ese que tengo yo que por avión con Santiago. El comercio entre Magallanes y las Falklands cesó en el año 2012, intercambio que esta embarcación reactivó, zarpando en octubre de este año desde Punta Arenas con toneladas de productos en dirección a Stanley. Vamos a intentar restablecer el comercio con Punta Arenas con cuatro grandes pedidos en los próximos 12 meses. Es algo que nos gustaría, ya que a lo largo de los años no solo hemos tenido lazos comerciales, sino también emocionales con Punta Arenas en Chile. Para los más de 2.800 habitantes de las Falklands la salud es gratuita, pero la infraestructura no da abasto para todas las complicaciones médicas que se puedan presentar. Nuevamente Chile aparece como el buen vecino. Tenemos dos lazos fundamentales con Chile. Uno es con el hospital de Punta Arenas, donde derivamos a pacientes para consultas a realizarse escáneres y eso es muy frecuente. Y cuando ocurre una emergencia y hay que evacuar a un paciente, charteamos un avión hacia Santiago para que sea atendido en la clínica alemana. Todos los sábados recibimos dos o tres pacientes ambulatorios normalmente para hacerse exámenes, acá resonancias magnéticas. Es parte de la historia centenaria que compartimos con un territorio cuya demanda soberana ha estado constantemente en disputa. Una localidad que goza de una promisoria economía y que a la vez hace un guiño para reanudar y reforzar las relaciones comerciales con Chile. Estimulando con Chile